Hola seguidores de la Piston Cup, en este video estaremos checando una lista de videos en el canal de LEGO sobre el desarrollo de los sets de Cars Pero antes, no olvides suscribirte, así como darle like y compartirlo con tus amigos amantes de Cars Y si, se puede apreciar claramente la colección que tengo Entonces, con este cabellito chulo, empezamos el video Para empezar tenemos que son 10 videos que narran el desarrollo y creación de los sets del año 2011 de Cars 2 Recordemos que LEGO obtuvo la licencia de Cars en 2010, curiosamente el mismo año de la línea Final Love de Cars Y en esta primera línea que desarrolló LEGO sobre Cars, fue en su línea de duplo y fue presentada en la Tour Fair del año 2010 Les estaré dejando fotos aquí en pantalla Lo que más se me hace curioso, es que en estos primeros prototipos de los carros que se podían ver en la Tour Fair del 2010 Podemos ver que todos sus detalles están hechos a base de stickers Como también pudieron ser prototipos que se presentaron en la misma feria del juguete Como los de LEGO de Duplo, curiosamente de Thomas A su vez recuerden que Mega Bloks desde 2007 sacó sets basados en algunos personajes icónicos Que yo afortunadamente tengo varios sets, como puede ser el MAC, McQueen y Wingo Les estaré dejando video en pantalla porque apenas volví a reconstruir el MAC que tengo de Mega Bloks No está en las mejores condiciones, ya es bastante tenerlos, ya que actualmente estos sets andan rondando precios un poquito caros Así como también los de LEGO de Cars 2 que estaremos viendo, tienen un precio aproximado de los mil pesos para arriba Entonces si tienes uno, consérvalo muy bien Pasando al primer video, nos dará que un empleado y diseñador de LEGO nos introduce a esta serie de videos Principalmente nos explica que él está diseñando los sets, o mejor dicho los personajes de esta línea de LEGO Cars 2 En el segundo video podemos ver al diseñador explicándonos que empezará a hacer prototipos de McQueen y Mate Así que empezó con McQueen y para eso fue a las oficinas de LEGO, especialmente en un sótano Donde tienen todas las piezas que LEGO necesita en ese tiempo O que tenía en ese tiempo Se pone a diseñar los prototipos de McQueen y Mate Finalizando que este necesitará partes personalizadas para recrear mucho mejor y apegarse a la película Es interesante de ver que en el minuto 2.35 podemos ver que el diseñador tiene varios conceptos de cómo podría ser el diseño del Rayo McQueen Y entre uno de ellos podemos ver a Francesco ya terminado Lo que nos hace ver que estos videos probablemente se hicieron después de la fabricación de los modelos principales Como puede ser en este caso este McQueen que tengo Que son de la primera línea del año 2012 Y este viene en el set pequeño de la línea que les puedo enseñar acá Empezamos con el tercer video explicándonos la pieza primordial de McQueen en LEGO Que su nombre clave es el 93591 Está de este diseño para McQueen Este se diseñó para McQueen Sin embargo se usaron para varios personajes Como Sally, Flo, Finn McMissile, Holly, etc Entonces sirvió de manera muy bien ya que se diseñó principalmente para McQueen Pero sirvió para demás personajes Algo curioso que mencionan en el video es que tienen una máquina 3D para imprimir piezas prototipo Como también nos muestran piezas creadas para esta línea Como la 95587 La 93598 Les estaré dejando las piezas en foto de cada número en clave Y estas se pudieron usar para piezas como Mate, Widow, Luigi, Finn McMissile, etc En el cuarto video se enseña como se imprimen los diseños para las piezas A su vez se muestran algunas impresiones Como el McQueen clásico El de final de Cars 1 Mate, Holly, Widow, Luigi y Mac Etcétera Que bueno esto es ya más personal Pero yo desde niño siempre quise obtener el set De Mac Que les estaré dejando su número Y como estaba el set Y desgraciadamente todavía no lo he conseguido Ya que está a un precio aproximado de 2000 pesos para arriba Pero hice un custom que también se los estaré dejando en fotos Y es lo más cercano que tengo actualmente a un Mac de Lego Y en el último video Por ahora Que checaremos en este video Se puede apreciar la fabricación de la pieza de McQueen Así como se imprime sus prints o sus impresiones Y bueno Les estaré dejando los links de cada video Aquí en la descripción Y también es muy curioso Que se lancen estos tipos de videos Ya que actualmente con líneas como De Lego Como Star Wars Marvel Avatar No he visto que se hagan videos diseñando los sets Y sin duda era muy curioso ver En esos tiempos Cómo se diseñaban los sets de Lego Y bueno Hasta acá estaría este video Coméntame cuál fue tu modelo favorito O si te resultó entretenido Ver cómo se fabricaban los primeros modelos O prototipos de Cars Así como también se pueden hacer las O cómo los diseñadores de Lego Tienen una máquina 3D en las oficinas Así para poder imprimir O hacer piezas como esta Que expliqué que era obviamente una pieza Para esta nueva línea Que se formó en el 2011 En 2011 Que se formó para esta línea de Cars Y bueno Esto sería todo Coméntame cuál fue tu pieza favorita Así como también No olvides suscribirte Dale like Y seguirme en mis demás canales de YouTube Como The Fire World O The Fire Music Que estoy preparando un video muy interesante Y bueno Esto sería todo Y nos estamos viendo En un nuevo video Adiós Sí, yo tengo los sets de Cars 2 Adiós Adiós